Llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz Para cantar que vivo hasta Cristo, Jesús Todo aliento nuestro contará Tu gracia que nos da Profundo a vos tu amor sin vida eterna Gócense los pueblos, cante toda nación Por tu bendición cantamos hoy Cantamos hoy a Cristo Ella es la tierra y su estreno Sus frutos tuyos son Te lo entregamos todo a ti Con amor por los perdidos En nuestro corazón Que al cantarnos cambies con tu gracia Gócense los pueblos, cante toda nación Por tu bendición cantamos hoy Cantamos hoy a Cristo Tu privilegio santo es declarar Tu nombre y salvación A cada lengua y nación Oh llévanos Gócense los pueblos, cante toda nación Por tu bendición Por tu bendición cantamos hoy Cantamos hoy a Cristo Santo, santo Nuestro Dios poderoso Gócense los pueblos, cante toda nación Dino, digno y molado Fue santo, santo Santo, santo Nuestro Dios poderoso Las naciones alabemos al Rey Gócense los pueblos, cante toda nación Por tu bendición cantamos hoy Cantamos hoy a Cristo Gócense los pueblos, cante toda nación Por tu bendición cantamos hoy Cantamos hoy a Cristo